hola buenas tardes buenas noches a todos aquí estamos ahora para una nueva versión de la noche de vídeo esta es una versión muy especial en un formato muy diferente de lo que hemos hecho antes donde hemos compartido juntos los vídeos la idea de la noche de vídeo es que podemos aprender juntos sobre las bellezas de la vida marina y que también nos podemos entretener entonces hoy día tienen la oportunidad de ver los nuevos vídeos pero también de disfrutar los vídeos de los años anteriores y van a ver que hay algunos vídeos que son más producidos que otros que hay vídeos que son medio chistoso cierto y eso es justamente la idea que aquí en conjunto podemos disfrutar estos vídeos y conocer en un otro formato de sus investigaciones que ustedes han hecho durante el año y aquí estamos con iván y con erasmo justamente antes de empezar esta grabación estuvimos ahí buscando averiguando tratando de recordarnos cuando hicimos la primera noche de vídeo en un congreso de ciencias del mar y llegamos a la conclusión unánime que tiene que haber sido el congreso en coquimbo en el año 2004 2004 nos hemos asustado un poquito pero también estamos contentos que todavía estamos aquí con la noche de vídeo en tres años más vamos a celebrar en grande entonces los 20 años de los con de las noches de vídeo ahí vamos a tener que yo veo que una noche muy muy larga y hoy día ustedes pueden decidir qué tan largo van a tener la noche de vídeo porque hoy día ustedes tienen la oportunidad de decidir cuántos vídeos quieren ver si quieren ver el vídeo desde el inicio hasta el final o si en el medio lo van a cortar o accederá eso es ahora toda la libertad de que ustedes así adelante y disfrutan estos vídeos que han llegado hola a todos y todas buenas tardes buenas noches buenos días depende en el horario que estén viendo esto dado el formato del del congreso eh yo les quiero mostrar eh déjenme colocar acá ahí está les les quiero mostrar eh la página de youtube que tenemos para la noche de los vídeos eh y ahí usted además de visitar los los vídeos que están ahora en la plataforma del congreso este año que igual les va a comentar un poco de eso yo les quiero hacer la invitación a que vayan a la nuestra página web de la noche de los vídeos y como pueden apreciar acá tenemos todos los vídeos que se han presentado desde 2013 en adelante son cerca de 45 vídeos van a ver los vídeos ganadores como decía Martín van a ver que hay un un amplio rango respecto de la calidad hay 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 videos donde se hay hay procesos de edición hay otros que son netamente por ejemplo tomados en terreno y no pero es un poco la gracia también de la noche los vídeos que que cualquiera que realiza un vídeo sea muy pro o sea solamente alguna salida terreno que tuvieron para un curso eh lo pueden presentar así que la idea es que ojalá nos podamos encontrar el el próximo año y que puedan mandarnos también eh los vídeos para que alguno de esos vídeos en en algún futuro cercano se encuentre también en esta página de eh youtube así que pueden eh va a quedar aquí la dirección también del de la página de la página de YouTube para que puedan visitar ese estos vídeos ya pues eh gracias Erasmo de repente Erasmo puedes mantener ahí la eh la página eh de YouTube bueno primero como dijo ahí Erasmo y Martín eh buenas tardes buenos días buenas noches esta estos momentos asincrónicos de la vida es un poco extraño eh pero bueno tienen ahora ustedes la posibilidad de ver muchos vídeos de quedarse no solo pegado una pura noche de vídeos sino que tienen varias noches o días pueden verlos cuando ustedes quieran como dice Martín ya son casi veinte años que estamos haciendo este este evento los vídeos originales los primeros que que aparecieron en su momento en una vez Erasmo podríamos subirlos también aprovechando que estamos en esta asincronía podríamos llegar a a los vídeos históricos del del dos mil cuatro que por ahí tienen que andar dando vuelta que motivar por eso hay que hay que habría que convertirlo habría que convertirlo de repente podríamos hacer eso en algún minuto pero pero es interesante aprovechando o sea viéndolo por el lado positivo hoy día en esta situación asincrónica podríamos tratar de retomar o volver o ver cómo lo podríamos hacer de volver estos vídeos originales históricos y si alguien que participó y tiene esos vídeos nos puede enviar también no sé si tenemos esto también de de todos esos vídeos o sea que alguien si participó ahí el dos mil cuatro en las primeras noches de vídeo el dos mil cinco en adelante hasta el dos mil doce que ahí nos faltan esos esos vídeos que que nos pueda contactar y nos envíe también su vídeo y ahí lo podemos subir y armar como tú dices el la noche vídeo histórica exacto la noche histórica bueno pero lamentablemente chicos y chicas como este año fue ha sido tan especial eh no tuvimos mucha mucha convocatoria no llegaron nos llegó solo un vídeo un vídeo que se llama los huiros de chile de camila gonzález que lo van a poder encontrar ahí en la noche vídeos del 2021 eh camila gonzález es del laboratorio de las cruces el suvela de que dirige que eh Alejandro Pérez Matos le aprovechamos mandar un saludo a la vez al Ale eh y ahí lo van a poder ver y aprovechamos también aproveché de subir ahí con ayuda de Erasmo eh unos vídeos que que hemos hecho con los sonidos subacuáticos de Juan Fernández de Isla de Pascua y parece que también de los fiordos de Winay eh nada más que decir que disfruten que aprovechen los vídeos que están ahí en la plataforma eh pueden o sea pues estiman ustedes cuánto tiempo quieren verlos pero hay muchos vídeos muy bien editados otros más simples otros chistosos otros más científicos pero la invitación está que para para el próximo año hagan sus vídeos de cualquier tipo de cualquier formato envíen todo lo que tengan ojalá editado y que sean entretenidos ¿ya? eso nos vemos entonces el 2022 chau 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 chau